Hola, hola, que gusto que nos acompañes, ya estamos de vuelta, regresamos aquí en tu programa Alta Dirección, te saluda Luis Hernández Martínez con mucho gusto en este bien, que buen cura, anclado al piso, anclado al piso, eso es, disfruta de la vida, pásate la genial total, al rato, al rato, en lugar de preocuparte, lo que deberás hacer es ocuparte bien, bien, en tanto, sigue aquí con nosotros en este tema tan interesante para las mujeres y hombres vértices en las organizaciones, que tema, que tema, como dice, estrategia, verdad, ese es el tema de este episodio, de esta ocasión, de este programa, te decíamos en el anterior la importancia de que analices la estrategia, aprendas de ella, tengas la capacidad de desarrollar definiciones y sobre todo los alcances, que te tomes en serio, de verdad en serio, que debes dedicarle mucho más tiempo a pensar la estrategia, recuerda que a ti, alto directivo, alta directiva, empresaria, empresario, dueño de tu negocio, pues una de las responsabilidades más grandes que tienes es justamente el pensar la estrategia, así que dedícale mucho más tiempo, aprende, insisto, de sus elementos, construye la estrategia más adecuada para el negocio, industria, sector en el que operas, incluso atrévete a construir y a diferenciar también después de construidos, por supuesto, los diferentes tipos de estrategia que intervienen en los distintos procesos, por ejemplo, de la planeación estratégica, porque una de las cosas muy importantes de las empresas hoy en día es la planeación estratégica, nosotros aquí en alta dirección ya no solamente trabajamos con la planeación estratégica secas, no, ya nosotros no, nosotros lo que sugerimos es una planeación estratégica prospectiva, es lo que nosotros en alta dirección sugerimos, trabajamos y por supuesto te asesoramos con mucho gusto, cuando gustes, nosotros te podemos ayudar a construir tu planeación estratégica perspectiva, y bueno, va incluido por supuesto el arte de pensar la estrategia, pensar la estrategia, pero dentro de lo que es un proceso, en este caso te pongo como tal, como ejemplo, el proceso de planeación estratégica, entonces tú debes tener la capacidad de construir tu estrategia en términos de importancia y fases pertinentes, prudentes para dicha planeación, necesitas delimitar los objetivos, verdad, insisto mucho con los alcances, necesitas también definir los alcances de tus objetivos, hacer una valoración de los mismos, porque este paso muchos, muchos se los saltan, no, tú no, tú que eres seguidor de alta dirección, no te brinques este paso, valora los objetivos, debes también hacer un, lo más, lo más acertado posible, una medición de cuánto va a durar tu proceso estratégico, esto también es importante, sobre todo cuando de costo se llama. Hay también algunos mecanismos, algunas metodologías que te pudieran ayudar a alcanzar tus objetivos, a lograr los objetivos estratégicos, también es importante que pienses en estos mecanismos, debes también valorar, tener muy claro, si cuentas con recursos, para qué te van a alcanzar, es decir, no te vayas a meter en una odisea, en donde pues no tengas tu manera de llevar a buen puerto tu visión, porque simple y sencillamente no tienes los recursos, y si este es el caso, entonces lo que tienes que hacer como punto adicional es valorar las opciones que tienes, así que esto también es muy importante en cuanto a la aplicación de la estrategia, o a la definición de la estrategia dentro de un proceso de planeación estratégica, y también te sugiero que ya que tengas todo esto, pues lleves a cabo el proceso de planeación estratégica de reversa, para que puedas tener puntos de evaluación, comparación y ajustes donde tengas que calibrar algún fallo, descuido, desviación. Bueno, esto así de bote pronto, insisto, es meramente sugerido para ti como alto directivo el que lo lleves a cabo. Por supuesto que esto es una tarea de tiempo completo, o de el mayor de los tiempos debiera ocupar del directivo, de la directiva, el pensar en la estrategia, pero sobre todo pensar también en cómo aplicarla en un proceso en específico. En este caso te acabo de dar las fases, los pasitos, el pasito tuntún, de cómo aplicarlo en un proceso de planeación estratégica. Espero que hayas tomado nota, ya te lo mencioné, y pues ese sería el camino. También necesitas, insisto, si ya vas a ponerte en serio pensar en la estrategia, bueno, pues entender y saber, dentro de tu estudio y análisis, que también existen diferentes modelos de estrategia. Por ejemplo, existen las estrategias de fuerza. Entonces tú debes tener la capacidad de estudiar, de analizar cómo son estas estrategias de fuerza, estos modelos de estrategia de fuerza, y de qué manera podrían aplicar a tu modelo de negocio. No se trata de que cuanta cosa encuentres de estrategia la quieras aplicar, no, este, tampoco va por ahí, porque justamente el saber, entender y pensar la estrategia, no es estar a tientas y locas, no es estar haciendo circo, maroma, teatro y títeres a las cuatro, no, no es estar dando palazos a la piñata, se trata de hacer lo preciso, lo exacto, para que el pensamiento estratégico, ese pensar en la estrategia, te lleve a algo, algo positivo. Entonces, como modelos de estrategia, pues está este, que llamo tu atención para que lo tengas en el radar, los modelos de estrategia de fuerza, y ahí vas a encontrar sobre todo que los expertos en este tipo de modelos, pues son los militares, la milicia. Entonces, también es importante que le eches un ojito a la literatura relacionada con esta organización, con este, pues sí, conocedor del tema estrategia, eso es el ejército, un conocedor del tema estrategia y concretamente del modelo de fuerza. Entonces, échale un ojito, ahí, este, te vas a encontrar temas como, pudiese ser la teoría de los juegos, la racionalidad de la irracionalidad o la guerra de guerrillas, la estrategia militar misma, ¿no? Bueno, este, estudia, ahí te estoy dando algunas, algunas ideas también. Hay estrategias que se conocen como las de abajo o desde abajo, tú también tienes otro modelo que puedes emplear. Te vas a encontrar ahí, sobre todo, ideas de Marx, ideas, este, acerca de las estrategias existenciales, el poder de la no violencia, ¿no? Vas a encontrar varios ejemplos en el ámbito burocrático, en el ámbito de la propaganda, ¿no? Este, digo, esto para que lo estudies. Podríamos nosotros hablar sobre esto contigo aquí, pero sabes cuando terminamos, pues no, en un episodio. Entonces, la estrategia desde abajo se ha materializado en los componentes que ya te mencioné. Te va a sonar a chiste, pero de verdad no lo es. Así como hay estrategias desde abajo, hay estrategias desde arriba. Y bueno, aquí te tendrás que apoyar, por ejemplo, de la sociología, te tendrás que apoyar mucho de estrategias basadas en la clase directiva o en las emergentes. En fin, este, es interesante el mundo de la estrategia bajado ya como concepto, como objeto de estudio y que tú como directivo, pues necesitas tomar. No solamente decir, necesitamos una estrategia para que ya no se caigan las ventas. No, este, necesitas como estratega pensar la estrategia, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que te la pases todo el tiempo pensando, soñando, comiendo estrategia. Hay principios como el 80-20 que también te pueden ayudar a entender de dónde vas a sacar fuerzas de flaqueza. El principio 80-20 tiene plantamentos interesantes para que tú puedas ponderar las prioridades de tu organización. Entonces, eso también, por supuesto, requiere de que analices su naturaleza, sus alcances, hagas el planteamiento adecuado de prioridades, claro, basados en el principio 80-20, y puedas aterrizarlo en tu estrategia. Ahora, si ya quieres tú estudiar más a fondo este tema, pues hay teorías incluso que ya pretenden descifrar a la estrategia como objeto de estudio, ¿eh? Es muy interesante. El mundo de la estrategia, no quiero decir que sea para iniciados, no quiero decir que sea solamente para un grupúsculo, para un selecto club de Toby o de Lulu, pero sí requiere de una seriedad. Y entonces, esa seriedad que vas a emplear para estudiarla, pues te tiene que llevar a cuestionar, por ejemplo, si la estrategia puede enmarcarse dentro del contexto de la elección racional, y si ésta tiene ciertos límites, pues ¿cuáles son? Y si no tiene límites, entonces ¿qué hay más allá de esa elección racional? Ahora, hay mucha, mucha, mucha bibliografía que dice que el ser humano, pues la verdad es que no necesariamente toma decisiones racionales todo el tiempo, y que las decisiones que pensaba uno que como ser humano tomabas de forma racional, pues ahora resulta que son más bien irracionales o emocionales. Y hay premios Nobel en Economía, con estudios en Psicología, que podrían darnos una cátedra, la vuelta y tres revolcadas, sobre cómo el ser humano ya, ellos con planteamientos muy serios, demuestran que el ser humano, que tanto hemos presumido, me incluyo evidentemente, de tomar decisiones racionales, en realidad no lo son tanto. Entonces, pues ahí también piensa que hay mucho por explorar, mucho por leer. También hay quienes ya han trabajado en la construcción de un sistema estratégico, para analizar y estudiar la estrategia, o hay gente que incluso se avienta ya propuestas como la planeación del entendimiento total de la estrategia. Entonces, en fin, hay una infinidad ya de propuestas, para poder entender cómo se puede bajar el concepto de la estrategia, pero sobre todo cómo puedes pensar la estrategia. Se requiere tiempo para pensar la estrategia, se necesita talento, pero sobre todo se requiere también de buena voluntad. Una manera muy bonita y muy interesante de bajar la estrategia, o de haber materializado el esfuerzo de pensar la estrategia, se me viene a la mente ahorita, pues son las Smart Cities. Estas Smart Cities, para mí, tienen un gran reto. Combatir el desempleo, la pobreza, la marginación y la violencia. ¿Se puede hacer esa mandarina, eh? Nada más, casi nada. El gran reto de las Smart Cities, por lo menos en Latinoamérica, es adaptar sus características a las múltiples culturas y realidades de la región. También tienen que respetar, pienso, las diferencias de cada país, considerar los usos y costumbres de las comunidades indígenas, por ejemplo. Defender su dignidad, la naturaleza de sus creencias, realidad, valores, en fin. Pero fíjate cómo este constructo de Smart Cities, pues requiere de estrategias, estrategias que tienen como reto, lo que ya te dije, combatir el desempleo, la pobreza, la marginación y la violencia. Eso, dicho por mí, pensado por mí desde alta dirección. Entonces, para eso, y si pretende realmente este constructo de Smart Cities lograrlo, pues requiere de estrategias, por ejemplo, de mediación y reconciliación social. No pueden conformarse estas Smart Cities sólo con la materialización de proyectos arquitectónicos y tecnológicos, que en gran medida es eso, es su base. Las Smart Cities necesitan programas sociales de mediación comunitaria, por ejemplo. Ahora, lo de siempre, ¿por qué? Pues porque forman parte de las estrategias que van a abonar a hacer más inteligente una ciudad. Una ciudad no necesariamente la hace inteligente la arquitectura y la tecnología, que sirve ni mucho. Pero, más allá de lo artístico, los proyectos basados en la reconciliación social implican la construcción de acuerdos donde, por ejemplo, dos pandillas enemigas juradas a muerte puedan entender que tienen muchos más puntos en común que los imaginados. Entonces, las estrategias de mediación social, por ejemplo, son actividades que incluso van a ayudar o pueden ayudar a acercar a la policía con la población y fortalecer la confianza e interacción entre la sociedad y sus autoridades. Una estrategia de esta naturaleza implica escuchar y ser empáticos, exige que se lleven a cabo aspectos que, en ciertos contextos, son clave para que las personas de la comunidad objetivo, la que se pretende ayudar o en la que se pretende intervenir, pues participen en la creación de actividades, por ejemplo, deportivas, artísticas, artísticas, en general. En fin, o sea, esto de la estrategia, pensando la estrategia, realmente hacer un ejercicio intelectual alrededor de la estrategia es muy útil si queremos construir sociedades prósperas. Piénsale, ¿es importante pensar en la estrategia? Por supuesto. ¿Aceptas el reto? Regresamos.